Es una satisfacción muy profunda, muy buena para mí porque al principio fue muy duro, me tocó entrenar fuerte, esperar la oportunidad y cuando llegó la aproveché y ahora disfrutar de ello, seguir trabajando fuerte y en cada partido dar lo mejor de mí. Siempre estuvieron ahí, eso es un plus, como siempre te he dicho, que lo motivó a uno a correr un poco más, a no sentir cansancio, a subir la camisa y a entregarlo todo por uno y por la hinchada. Pues cuando lo vi, no la creí, creí que estaba un poquitico más cerca, pero sí, gracias a Dios se me dio el mejor gol del torneo. Toda la hinchada cantando ese gol fue una alegría muy especial y así esperamos seguirlo, que nos sigan apoyando, que nos sigan, que sigan yendo al estadio. Lo esperamos para este semestre dar lo mejor que sí. Correr, meter, subir la camisa, con la ayuda de Dios quedar campeón y darlo todo en la Copa Libertadores y lo que esperamos sobre la hinchada es que nos apoyen, que no desfallezcan, que hay un buen equipo y vamos a entregarlo todo por la camisa. Estamos casi listos, solo faltas vos, abonate ya. ¡Suscríbete!